Creo que la gran mayoría conocerá lo que es el juego de la Among Us, ¿cierto? ¿o no? Yo sí sé, es un... A veces no entiendes, ¿no el friend? Gracias a ti es lo que no está dañado. Perdón, no lo volveré a hacer... En fin, hey, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a estar continuando con la siguiente parte de este mod, porque hoy conocerás secretos y curiosidades, donde te llevarás muchas sorpresitas acerca del VS Impostor versión 4. ¿Quieres conocer sus secretos? Pues ponte cómodo, empecemos. Primera curiosidad, el golpe que recibe Boyfriend por parte del Impostor Negro, en realidad sería un golpe recargado, proveniente del juego Super Smash Bros. Segunda curiosidad, curiosamente el VS Impostor versión 4, podría haberse considerado como el primer mod en implementar un modo de persecución, y eso que ya tenían conceptos, incluyéndose a la música que fue algo breve, para más o menos entender de cómo sería. Hasta había fanmates que se planteaban la idea de cómo sería el concepto final. Adivinen este secreto, ¿quién fue el mod más exitoso teniendo un aproximado de 40 personas trabajando? Si sabes la respuesta, estás en lo correcto, es el IndyCross, haciendo realidad para los que querían ver un modo de persecución en FNF, y fue tan recibido que se convirtió en una de las canciones más complicadas, llamada Nightmare Run. Aunque me hubiera gustado que el VS Impostor versión 4, hubiera sido el primero en implementar este modo. Tercera curiosidad, lleno a la quinta semana notaremos un Among Us, una vestimenta en particular, aunque solo llevará una cinta en su cabeza. Si la atinaste te felicito, vienes de una referencia a Han, de la serie Manious Combat. Cuarta curiosidad, no sé si se habrán dado cuenta pero notaron que Maron puede ser entre comillas, es el opuesto a White, ya que si visualizamos detenidamente a Maron, tiene disponible un cuchillo de color dorado, y un micrófono normal, teniendo un tono casi oscuro. En cambio White tiene un cuchillo normal, y su micrófono será de color dorado, tiene un tono claro. Quinta curiosidad, aunque me cueste decirlo, pero en esta semana es una de las canciones más criticadas en todo el mod, respeto en sus canciones, precisamente en estas dos, Ashes y Mike Mitch, incluso la mayor parte que jugó en esta semana no le dio a agradar, que las voces, el ritmo muy apresurado a las marcaciones, en fin. Hasta la canción Boy Le Pen está siendo muy sobrevalorado, por no decir que mejor prefieren la canción Esculent y Susus Nusus. Sexta curiosidad, al observar a Maron en su forma parecita, veremos que en su pose de arriba, se parece en algo a la pose de arriba de Stance, en la canción Aferners, Moe, Take and Bambi. Séptima curiosidad, en la escena de la reunión, veremos que el tripulante naranja estará inspirado en el youtuber El Smart, y además el aspecto del Among Us morado, parece estar basado en la portada del impostor morado, Among Us Enemys Young, creado por Ivan Almaitin. Otava curiosidad, en la cinemática de la sexta semana, cuando están a punto de votar al padre de Grey, podemos ver al lado dos Among Us, uno de color púrpura y otro verde. Puede ser que estos dos vengan del Moe FNF vs Mon, Us Fungus, en la canción Mid-Time. Es una coincidencia que ambos lugares están en una reunión. Novena curiosidad, Grey en realidad no es un impostor, porque si vemos en la canción, no presentará la boca de los impostores, por lo que sigue siendo un tripulante. Solo se volvió malvado, por la mala influencia del impostor negro, tras la expulsión de su padre. Convirtiéndose en un tripulante corrupto, con el deseo de dormir a todas las personitas que encuentres. Décima curiosidad, en cierta parte de la canción Dilution, podemos escuchar la canción Tu es Love, en core de Sony.exe. Aunque para mi se parece más a Sony, tu es me. Aunque para mi se parece más a Sony, tu es me. Habrá una parte donde podemos escuchar la melodía de Duke Tec Tec, Moe vs Head, We can update. Dociaba curiosidad, en la canción Pinkway, si tienes un buen oído, podemos escuchar un pequeño fragmento de la canción, Unwear, Brown, Costuration, del Moe FNF Fallen, Star, ver sus amas. Si te esta gustando el video, te invito a suscribirte, ya que conocerás muchas curiosidades, acercarte a los videojuegos, y no te olvides de regalarme tu buen like, porque me ayudaría muchísimo. Ahora si, con ti, vemos. Terceaba curiosidad, Pink es considerado como una impostora pasiva y muy amigable, por la cual no tiene intenciones de hacer daño a nadie, y solo quiere tener amigos, a pesar de ser el impostor. En cambio Grey, es todo lo contrario a Pink, tiene un tripulante corrompido por el impostor Black, debido a su triste historia, acechando todo paso por los consejos que le dio Black, enseñar lo que debe hacer lo correcto, sin importar de quien se trate. Catorceaba curiosidad, saben que es un poco extraño como el cambio forma tiene 5 dedos, cuando básicamente ningún otro personaje en el mod tiene 5 dedos, hasta donde yo sepa, al menos del elenco principal. Quinceaba curiosidad, el personaje monotone, está inspirado en uno de los compañeros de Claude Foy, llamado Monotone Dog en Twitter, y hasta utiliza la misma skin en su cueta de Among Us, teniendo el nombre de Dog, a la vez, este skin hace un homenaje a los doctores de la peste negra, pero la mayoría lo conocerán por los médicos de la peste, SCP-049. 16. Curiosidad Para desbloquear la batalla final contra el impostor negro, llamada Finally, tenemos que completar todas las semanas de la semana principal, aunque no es necesario jugar las canciones extras, si quieres jugarlo puedes hacerlo, pero eso no afecta. Luego de completar la semana principal, nos dirigimos al Free Play, buscamos la canción Identity Crazy, y a partir de aquí, ya dependerá de ti en ganar a Monotone, para al final desbloquear la batalla secreta Finally, 17. Curiosidad En la batalla Finally, te escuchará una melodía en particular, Si la adivinaste, te felicito, hace referencia a la canción Du Stein, MO MSM Más adelante, habrá otra referencia muy conocida, escuchémoslo. Más adelante, habrá otra referencia muy conocida, escuchémoslo. Sony.excel versión 3.0 18ª Curiosidad Hay una escena descartada donde el impostor negro atacará a Boyfriend, pero es defendido por un tripulante, llegando a este enojarse, puede ser que esta escena iba a ser la introducción de la canción Finally, hasta hay otra versión a color que es casi similar, como un dato curioso, en la segunda versión podemos ver el símbolo de Iris, como también lo podemos visualizar en el mod de Hex, Uté, Ricky y entre muchos más. ¿Quieres conocer más curiosidades y secretos del VS Impostor versión 4? Vayamos entonces con los datos curiosos del Free Play. Dato número 1, dirigiéndonos a las dos primeras canciones del Free Play, nos toparemos con la primera versión creada del mod, y la canción llamada Add in Sus, viene a ser referencia al video ¿Por qué actúas como un sus? ¿Por qué actúas como un impostor? Dato número 2, pasaremos a la canción Oh, aquí veremos un Among Us de color rojo haciendo eso, a la Among Us de color celeste, esto refleja a las populares animaciones de la comunidad que se hacía cuando el impostor te llegara a pillar, uno de los más destacados es Mask Pro, por ser uno de los primeros en hacer este tipo de animaciones. Dato número 3, en la canción Woo, visualizaremos dos Among Us discutiendo al presenciar un cuerpo, la canción está inspirada precisamente en la animación Woon Kill Noob 69, creado por Mach Dato número 4, en la canción Insane Streamer, aquí nos enfrentaremos al streamer estadounidense llamado Jeremy Everstone o mejor conocido como German 985, donde su sonrisa llama mucho la atención, esto viene de ser un clip sacado y modificado hasta convertido en un meme, titulado Woon Kill Poster is Us Dato número 5, existen dos canciones de German que fueron descartados Dato número 6, continuamos con la canción Susus Nusus, cuando escuché por primera vez esta canción, no sé por qué se me viene a la mente esta melodía Ahora que lo pienso, se basa en el soundtrack llamado No More Nusle de Undertale Halloween Hat, además el compositor de la canción es en realidad el mismo quien compuso la canción No More Nusle de Undertale Halloween Hat, Dato número 7, sabías que la canción Susus Nusus no fue el primer Mo en agregar el soundtrack de No More Nusle, ya que había uno mucho más antes teniendo el nombre de FNFC, Dato número 8, sin importar lo que hagamos en esta canción no se puede perder, a pesar de no tocar ni una flecha, cosa que podrás pasarlo sin preocuparte, lo único malo es que te restarán algunos frijoles, Dato número 9, en la canción IDK, observaremos una Mongoose, que al parecer está dibujada en Paint, este personaje está inspirado en un boletín de Toby Fox, en la cual se representaba como una Mongoose, mientras hablaba en un video musical que hizo con Camellia, esta se encuentra en el primer boletín informativo de Data Run, Undertale, ahora entiendo por qué la canción se llama IDK y no IIDX, Dato número 10 y última, vamos a la canción Esculent, Aguarda un segundo, Yo te conozco, Resulta ser el mismo tipo que vemos en el fondo de la canción Reactor, a su vez está inspirado en un personaje de Among Us Logic, siendo PoppyFars96, como un último dato curioso, este personaje fue hecho a último minuto, reemplazando a Dave Postor, la versión de Monocroft del mod, de seguro querían que ambos personajes tengan algo en común, ¿Qué tal? ¿Sabías estas curiosidades? ¿Preferencias o datos? Si quieres que realmente continúe hablando de sus secretos ocultos de este mod, apóyame dejando tu buen like y suscribiéndote al canal, si llegaras a encontrar algún dato o curiosidad, escríbelo en los comentarios, para que juntos podamos descubrir sus misterios, te agradezco por quedarte hasta el final, dicho todo esto, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!